Me dieron sus ojos, quiéreme con pasión Y su boca sedienta con la mía se unió Y a la luz de la luna y en la orilla del mar Yo la amé con locura y ella me hizo igual Pero era veo con que aunque me amaba a mí Después de esa noche tenía que partir La luz del día no se empezó a alumbrar Me di adiós y me volví a besar Cayó una lágrima de sus ojos claros Robó por su mejilla y se perdió mi labio La luz del día no se empezó a alumbrar Me di adiós y me volví a besar Cayó una lágrima de sus ojos claros Robó por su mejilla y se perdió mi labio Yo quisiera otra noche como aquella vivir Porque nunca en la vida me sentí tan feliz Pero sé que es un sueño y ya no volverá A perderse en mis brazos a la vía del mar Pero era veo con que aunque me amaba a mí Después de esa noche tenía que partir La luz del día no se empezó a alumbrar Me di adiós y me volví a besar Cayó una lágrima de sus ojos claros Robó por su mejilla y se perdió mi labio La luz del día no se empezó a alumbrar Me di adiós y me volví a besar Cayó una lágrima de sus ojos claros Robó por su mejilla y se perdió mi labio La luz del día no se empezó a alumbrar Me di adiós y me volví a besar Cayó una lágrima de sus ojos claros Robó por su mejilla y se perdió mi labio La luz del día no se empezó a alumbrar Me di adiós y me volví a besar Cayó una lágrima de sus ojos claros Robó por su mejilla y se perdió mi labio La luz del día no se empezó a alumbrar Me di adiós y me volví a besar Cayó una lágrima de sus ojos claros Robó por su mejilla y se perdió mi labio La luz del día no se empezó a alumbrar Me di adiós y me volví a besar Gracias.